¡Adiós! Pero yo lo veo diferente cuando tú no estás, cuando tú no estás. Ya no sé si me llego de hablar incluso la noche de oscura cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás. No tengo nada, no me quedas de mi amor. No tengo nada, no me quedas de mi amor. No tengo nada, no me quedas de mi amor.